... ...apoyar el vino navarro, la verdad que esta feria ha crecido en presencia de bodegas navarras... ...pasando de 10 a creo que alrededor de 20 bodegas que han venido a esta feria... ...el vino de Navarra ha crecido también en ventas, casi un 11%... ...y creo que tenemos que seguir apoyándolo, el vino para Navarra es empleo... ...es cohesión territorial porque además genera empleo en zonas rurales... ...a través de las cooperativas, es cultura también y desde luego también es turismo... ...estamos recibiendo también mucho relacionado con turismo enológico... ...objetivo, incrementar internacionalización, incrementar ventas en otros países... ...pero también seguir mejorando la calidad del vino navarro que está en muy buena posición... ...pero siempre el objetivo tiene que ser mejorar, este año con mayor presencia... ...es decir que se hizo una buena valoración de la última vez que se estuvo en el año 2020... ...si no me equivoco, hubo un buen reporte y por eso bueno pues también ese apoyo institucional... ...y esa presencia de cada vez más bodegas que vienen a esta feria... ...porque es una feria de exposición y que además nos posiciona internacionalmente... ...lo que se viene a exponer aquí a Navarra son los tres colores de la garnacha navarra... ...además es la única comunidad que puede presumir de tener garnacha en vino blanco... ...en vino tinto y también en vino rosado, pues había que probar los tres vinos... ...una calidad de vinos excelente. Tenemos que celebrar que podemos hacer estas ferias que otros años han sido suspendidas... ...debido a la pandemia, por lo tanto bueno pues eso que hemos recuperado... ...y desde luego estas ferias lo que sirven es para reactivar el sector... ...bien sea el sector del vino, bien sea el sector más alimentario... ...por lo tanto positivo para posicionar nuestros productos en el mercado. Gobierno de Navarra. NAFARRO ACO GOBERNUA NAFARRO ACO GOWORNOS